Si hablas del mundo con tres guitarras Si vistes ni piensas como tus padres Si en tu salón baila foto de tu comunión O estrellas de coche de tu novia en un fotomatón Si tus facultades no son edificios De a tres rincos Si bajas a ropa en tu ciclo Haz el pino Si has robado revistas bravo Nuevo valioso Si en el lado te quedo claro Tienes el corazón Ten cuidado cuando vayas a bailar La canción de tu vida Si has tropeado esa persona cambiará Tu vida Ten cuidado cuando vayas a bailar La canción de tu vida Si has robado Si has robado